El ministro de Educación Carlos Canjura inauguró este día el nuevo edificio del Centro Escolar Cantón San José de San Francisco Gotera. Primero quiero decirle que en efecto hemos venido para la inauguración de este centro escolar y también estuvimos en el Divisadero inaugurando el centro escolar Jorge Washington. Hemos venido para mostrar justamente la lógica que debiese tener la infraestructura escolar en el sistema educativo nuestro. 46 centros similares a este ha construido el gobierno a través del Ministerio de Educación, dijo el titular de esa cartera de Estado. Esta que es una zona rural, creo que va a disponer de un centro escolar que tiene todas las condiciones para poder ofertar una educación de calidad, una educación integral. Hemos venido sosteniendo que los centros escolares deben ser centros que inspiren a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a estar en ellas. A la actividad asistió el alcalde Naín Ferrufino, quien se congratuló de que en este municipio se haya inaugurado un centro educativo de tal magnitud. Estamos acá pues a presenciar el acto de inauguración por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y el gobierno central de este bonito centro escolar que como ustedes han visto le han invertido una significativa cantidad de dinero y eso pues como municipio nosotros nos alegramos por estas inversiones que vienen porque viene a fortalecer la educación de nuestros muchachos. Dos centros educativos fueron inaugurados este día, uno de ellos por el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, en el municipio de El Divisadero. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.